Pregunta 2. Si coincide con la fe católica la afirmación de que para producir algún efecto de magia, el diablo tiene que asociarse íntimamente con el brujo, o si el uno sin el otro, es decir, el diablo sin el brujo o a la inversa pueden producir ese efecto. Y el primer argumento es este, que el diablo puede provocar un efecto mágico sin el auxilio de un brujo, así lo afirma San Agustín. Todas las cosas que ocurren en forma visible de modo que es posible verlas, pueden ser obra de los poderes inferiores de los aéreos. Pero los males y las dolencias corporales no son invisibles. Antes bien, resultan evidentes a los sentidos, por lo tanto pueden ser provocados por los diablos. Más aún, por las sagradas escrituras sabemos de los desastres que se abatieron sobre Job, cómo el fuego descendió del cielo y al caer sobre las ovejas y los siervos los consumió, y cómo un viento arrasador derribó los cuatro costados de la casa, que cayó sobre sus hijos y los mató. El diablo por sí mismo sin la ayuda de brujo alguno con nada más que la licencia de Dios pudo provocar todos esos desastres. Por consiguiente no cabe duda de que puede hacer muchas cosas que a menudo se atribuyen al poder de los brujos. Esto es evidente en el caso de los siete esposos de la Virgen Sara muertos por un diablo. Y más, cuanto haga una potencia superior lo puede hacer sin apelar a un poder superior a ella. Y una potencia superior puede actuar mucho más sin referencia a una inferior. Pero una inferior puede causar tormentas de granizo y comunicar enfermedades sin colaboración de una mayor que ella. Así pues, el beato Alberto Magno dice, en De Pasión y Busaeris, que si la salvia infecta se usa como él explica y se la echa al agua corriente, producirá las más espantosas tempestades y tormentas. Más aún, puede decirse que el diablo usa un brujo, no porque lo necesite sino porque busca su perdición. Aquí podemos señalar lo que dice Aristóteles en el libro tercero de su ética. El mal es un acto voluntario, lo que se demuestra por el hecho de que nadie comete una acción injusta meramente por obrar una acción de injusticia, y quien ejecuta una violación lo hace con vistas a su placer, y no sólo para hacer el mal por el mal. Pero la ley castiga a quienes hacen el mal como si hubiesen actuado sólo por hacerlo. Por lo tanto, si el diablo opera por medio de una bruja, no hace más que emplear un instrumento. Y como un instrumento depende de la voluntad de quien lo utiliza, y no actúa por sí, por su propia y libre voluntad, la culpa no debe achacarse a la bruja, y por lo tanto no hay que castigarla. Pero una opinión contraria dice que el demonio no puede hacer daño por sí mismo con tanta facilidad y sencillez como el que le es posible provocar por medio de las brujas aunque sean sus servidoras. En principio consideremos el acto de engendrar. En cada acto que tiene efecto sobre otro es preciso establecer algún tipo de contacto, y como el diablo o un espíritu no puede tener contacto real con un cuerpo humano, ya que nada hay en común entre ambos, utiliza algún mecanismo humano y le otorga el poder de herir por medio del contacto físico. Muchos afirman que esto queda demostrado en la epístola de San Pablo a los gálatas. Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Fin de la cita. Este pasaje se refiere a quienes tienen ojos feroces y funestos, tales que con una simple mirada pueden lastimar al prójimo, en especial a los niños pequeños. Esto lo confirma Avicenna en Naturalium, libro 3, cuando expone lo siguiente. Muchas veces el alma puede ejercer gran influencia sobre el cuerpo del otro, en la misma medida en que la ejerce sobre su propio cuerpo, pues tal es la influencia de los ojos de quien con la mirada atrae y fascina a otro. Fin de la cita. Y la misma opinión sostiene Algasali en el quinto libro décimo capítulo de su física. Avicenna también sugiere, aunque no presenta esta conclusión como irrefutable, que el poder de la imaginación cuando se encuentra muy desarrollado puede modificar o parecer modificar cuerpos extraños. Con esto suponemos que el poder de la imaginación no debe ser considerado distinto de otros poderes sensibles de un hombre, pues es común a todos, aunque en cierta medida los incluye. Y ello es cierto porque tal poder de la imaginación puede cambiar los cuerpos cercanos, como por ejemplo cuando un hombre puede caminar por una estrecha viga tendida en el centro de una calle. Pero si esa viga se hallase sobre aguas profundas no se atrevería a caminar por ella, porque la imaginación le presentaría la imagen de la caída, y entonces el cuerpo y el poder de sus miembros obedecerían a su imaginación, y no a su contrario, es decir, al caminar directamente y sin vacilaciones. Este cambio puede asemejarse a la influencia que ejercen los ojos de una persona que posea otra, con lo cual se provoca una modificación mental aunque no haya cambios reales y corporales. Además, si se arguye que ese cambio lo provoca un cuerpo vivo debido a la influencia de la mente sobre otro cuerpo vivo, puede responderse lo siguiente. Ante la presencia de un asesino, la sangre fluye de las heridas del cadáver de quien fue asesinado. Por lo tanto, sin poderes mentales, los cuerpos pueden producir efectos maravillosos. De modo tal que si un hombre pasa junto al cadáver de una persona asesinada aunque no lo vea, resulta presa del miedo. Por lo demás, hay en la naturaleza cosas que poseen ciertos poderes ocultos, cuya razón el hombre desconoce. Y así las mujeres para provocar cambios en el cuerpo de otros usan ciertas cosas que superan nuestro conocimiento. Pero eso lo hacen sin ayuda del demonio. El hecho de que esos remedios sean misteriosos no quiere decir que haya que asignarles el poder del diablo, como si lo haríamos con los encantos producidos por las brujas. Lo que es más, éstas usan ciertas imágenes y amuletos que colocan bajo el umbral de la puerta de las casas, en las praderas donde pastan los rebaños o incluso donde se reúnen los hombres. Y así hechizan a sus víctimas que muchas veces han muerto. Pero esas imágenes pueden causar efectos tan extraordinarios que parecería que su influencia es proporcional a la que ejercen los astros sobre los cuerpos humanos. Pues de la misma manera como los cuerpos naturales son influidos por los celestes, así también ocurre con los artificiales. Pero los cuerpos naturales pueden beneficiarse con algunas influencias secretas pero buenas. En consecuencia, está claro que quienes ejecutan obras de curación bien pueden ejecutarlas gracias a esas influencias benéficas. Y ello nada tiene que ver con un poder maligno. Además, parecería que hechos extraordinarios y milagrosos suceden por obra de los poderes naturales. Pues cosas maravillosas, terribles y sorprendentes suceden a las fuerzas naturales. Los santos hacen milagros, a veces mediante la oración, otras por su poder. Hay un ejemplo para cada caso. San Pedro con oraciones devolvió la vida a Taviza, quien estaba muerta. Al reprender a Ananias y Safira, quienes mentían, los mató sin oraciones. Así, con la influencia de su mente un hombre puede convertir un cuerpo material en otro, o llevarlo de la salud a la enfermedad y viceversa. Más aún, el cuerpo humano es más noble que otros cuerpos inferiores, pero a causa de las pasiones de la mente cambia y se vuelve caliente o frío, como con los hombres coléricos o los que tienen miedo. Y así se produce una mutación aún mayor respecto de los efectos de la enfermedad y la muerte, que con su poder pueden cambiar en gran medida una materia corpórea. Pero es preciso admitir algunas objeciones. La influencia de la mente no puede producir impresiones sobre ninguna forma sin la intervención de alguna gente, como ya se hizo notar. Y estas son las palabras de San Agustín. Es imposible que los ángeles que cayeron del cielo obedezcan a ninguna cosa material, pues únicamente obedecen a Dios. Y mucho menos puede una persona con sus poderes naturales provocar efectos extraordinarios y malignos. En este sentido hay que responder que hoy hay muchos que se equivocan, que excusan a las brujas y cargan todas las tintas en las artes del demonio, o atribuyen los cambios que aquellas producen a alguna alteración natural. Estos errores pueden aclararse con facilidad, en primer lugar por la descripción de las brujas que ofrece San Isidoro. Las brujas son así llamadas debido a lo negro de su culpa, es decir que sus actos son más malignos que los de cualquier otro malhechor. Y agrega, agitan y confunden los elementos con la ayuda del mal y provocan tormentas de granizo y tempestades. Más aún dice que confunden la mente de los hombres y los empujan a la locura, a un odio insano y a desmesurados apetitos. Además, con la influencia de sus hechizos como si fuera con un poema o veneno pueden quitar la vida. Aquí vienen muy al caso las palabras de San Agustín en la ciudad de Dios, pues aclaran quienes son en verdad los magos y las brujas. Los magos, a quienes por lo general se llama brujos o maléficos, son así denominados debido a la magnitud de sus maldades. Son aquellos que con el permiso de Dios perturban los elementos, atraen la locura a la mente de los hombres que perdieron su confianza en Dios y con el terrible poder de sus encantamientos sin servirse de venenos, matan a los seres humanos. Como dice el poeta Lucano, una mente que no ha sido corrompida por ningún brebaje nocivo perece a consecuencia de un encantamiento maléfico. Por el solo hecho, de llamar a los demonios en su ayuda, se atreven a derramar males sobre el género humano e incluso a destruir a sus enemigos con sus encantamientos maléficos. Y es innegable que en operaciones de esta índole el brujo trabaja en estrecha alianza con el demonio. En segundo lugar, los castigos son de cuatro tipos. Beneficiosos, dañosos, infligidos por brujería y naturales. Los beneficiosos se infligen por mediación de los ángeles buenos, tal como los dañosos provienen de los espíritus del mal. Moisés azotó a Egipto con diez plagas gracias al ministerio de los ángeles buenos, y los magos sólo pudieron cumplir tres de estos milagros con la ayuda del demonio. La peste que cayó sobre el pueblo durante tres días por el pecado de David que contó la población, y los setenta y dos mil hombres muertos en una noche en el ejército de Senaquerib fueron milagros realizados por los ángeles de Dios, ángeles buenos, temerosos de Dios, sabedores de que cumplían con sus órdenes. Pero los efectos destructivos se llevan a cabo por medio de ángeles malévolos, como los que atacaron muchas veces a los hijos de Israel en el desierto. Los daños que son sencillamente malos y nada más los provoca el demonio quien trabaja por intermedio de magos y brujas. También hay daños naturales como la escasez, la sequía, las tempestades y parecidos efectos de la naturaleza, que dependen de la conjunción de los cuerpos celestes. Parece evidente que hay una enorme diferencia entre todas estas causas, circunstancias y acontecimientos. Job fue atacado por el demonio mediante una enfermedad maldita. Pero ello no viene al caso. Y si alguien, en exceso astuto y curioso, pregunta cómo fue que Job resultó atacado por el demonio, sin ayuda de hechicero o bruja, que sepa que no hace otra cosa más que irse por las ramas y no se informa sobre la verdad. Porque en tiempos de Job no había ni hechiceros ni brujas y aún no se practicaban esas abominaciones. Pero la Divina Providencia deseaba que con el ejemplo de Job se manifestara el poder del demonio, incluso sobre los hombres buenos para que aprendiéramos a guardarnos de Satán. Y más aún, para que gracias al ejemplo de ese patriarca la gloria de Dios brillara en todas partes, ya que nada sucede aparte de lo que él admite. Con respecto a la época en que apareció la brujería debemos distinguir a los adoradores del demonio de los que eran simples idólatras. Vincent de Beauvais, en Speculum Historiale, cita muchos doctores y eruditos y dice que el primero en practicar las artes de la magia y la astrología fue Zoroastro, de quien se dice que fue Cam, el hijo de Noé. Y según lo expresa San Agustín en la ciudad de Dios, Cam lanzó grandes carcajadas cuando nació, con lo cual demostró que servía al demonio. Y aunque era un rey poderoso, fue vencido por Nino, hijo de Belo, quien edificó Nínive, y durante cuyo reinado dio comienzo el reino de Asiria, en la época de Abraham. Este Nino, como consecuencia de un desenfrenado amor por su padre, a su muerte ordenó que le levantaran una estatua, y cualquier criminal que allí se refugiase quedaba a salvo de todo castigo. Desde entonces los hombres comenzaron a adorar imágenes como si fuesen dioses. Pero esto ocurrió tras los primeros años de la historia, pues en los primeros tiempos no había idolatría, ya que entonces los hombres conservaban aún algún recuerdo de la creación del mundo como dice Santo Tomás. O bien puede haberse originado en Nembroz, quien obligó a los hombres a adorar el fuego, y así, en la segunda era del mundo comenzó la idolatría, la primera de todas las supersticiones, tal como la adivinación es la segunda y la observación de los tiempos y las estaciones es la tercera. Las prácticas de los brujos se incluyen en el segundo género de supersticiones, la adivinación, ya que invocan al demonio en forma expresa. Y hay tres tipos de estas supersticiones. La nigromancia, la astrología o más bien la astromancia, observación supersticiosa de las estrellas y la oniromancia. Explicamos esto en detalle para que el lector pueda entender que estas malas artes no estallaron de repente, sino que se desarrollaron con el tiempo. Y por lo tanto es pertinente señalar que no había brujos en los días de Job, pues a medida que pasaban los años, como dice San Gregorio en su moralia, crecía el conocimiento de los santos. Y por lo tanto también aumentaban las negras artes del demonio. El profeta Isaías dice, la tierra está repleta del conocimiento del Señor. Fin de la cita. Y así, en ese ocaso y anochecer del mundo en que crece el pecado por doquier y en el que la caridad se enfría sobreabundan las pestes de los brujos y sus iniquidades. Y como Zoroastro se entregó por entero a las artes mágicas, sólo el demonio lo empujó a estudiar y observar los astros. Desde muy antiguo hicieron los hechiceros y las brujas pactos con el diablo, y entraron en connivencia con él para provocar daño a los seres humanos. Ello lo demuestra el séptimo capítulo del Éxodo, donde por el poder del demonio los magos del faraón obran grandes prodigios, como hizo Moisés con las plagas que lanzó sobre Egipto por el poder de los ángeles buenos. De ello se sigue la enseñanza católica de que para provocar un mal una bruja puede colaborar y de hecho colabora con el diablo. Y cualquier objeción a esto puede responderse en pocas palabras. En primer lugar, nadie niega que ciertos daños y perjuicios que en forma visible aquejan a los hombres, animales, frutos de la tierra, y que con frecuencia se producen bajo la influencia de los astros, pueden ser a menudo provocados por los demonios cuando Dios así lo permite. Pues como dice San Agustín en la ciudad de Dios, los demonios pueden usar el fuego y el aire si Dios les da licencia para ello. Y un comentarista señala, Dios castiga por el poder de los ángeles malos. De esto se desprende como resulta evidente la respuesta a cualquier objeción relativa a Job y a cualquier objeción que se presente frente a nuestra disquisición sobre los inicios de la magia en el mundo. En cuanto al hecho de que la salvia pútrida que se deja caer en el agua produce algún mal sin la ayuda del demonio, aunque puede no estar del todo separado de la influencia de algunos astros señalaremos que no es nuestra intención discutir la buena o mala influencia de los astros, sino sólo la brujería, y esto es ajeno al asunto. Con respecto al cuarto argumento no cabe duda de que el demonio emplea a los brujos para provocar su perdición. Pero cuando se argumenta que no deben ser castigados porque sólo actúan como instrumentos, no por su volición sino a la voluntad y placer de la gente principal, debe responderse que son instrumentos animados y libres, y aunque han firmado un pacto con el demonio gozan de libertad. Porque como se supo por sus confesiones, y hablo de las mujeres quemadas empujadas al mal si querían escapar a los castigos infligidos por el demonio, colaboran con el demonio y están unidos a él por la profesión por la cual se entregaron a su poder libre y voluntariamente. En respuesta a los otros argumentos que prueban que ciertas ancianas tienen conocimientos ocultos que les permiten provocar efectos extraordinarios y por cierto malignos sin la ayuda del diablo, es preciso entender que extraer de un argumento particular uno universal es contrario a la razón. Y mientras que en todas las escrituras al parecer no se puede encontrar uno sólo de estos casos en que se hable de las maldades y encantamientos que practican las viejas, no debemos concluir que nunca sea así. Más aún, las autoridades dejan abierto el interrogante con referencia al asunto de si esos encantamientos son eficaces sin la colaboración del demonio. Esas fascinaciones pueden dividirse en tres tipos. Primero, los sentidos se engañan, lo que puede hacerse por medios mágicos, o sea, por el poder del diablo, si Dios no lo prohíbe. Y los sentidos pueden ser esclarecidos por el poder de los ángeles buenos. En segunda instancia, la fascinación puede obrarse por cierto deslumbramiento y extravío. Como cuando el apóstol dice en Gálatas 3.1, ¿Quién os fascinó? En tercer lugar, determinada fascinación puede afectar a otra persona por medio de los ojos lo que puede ser pernicioso y malo. Y de esta fascinación hablaron a Vicena y al Gasali, y también la menciona Santo Tomás cuando dice que la mente de un hombre puede ser modificada por la influencia de otra. Esta influencia procede a menudo de los ojos, pues en esto se concentra cierta sutileza. Porque los ojos dirigen la mirada hacia ciertas cosas sin prestar atención a ningún otro objeto. Aunque ante la visión de algo impuro, por ejemplo, una mujer durante su menstruación, los ojos por decirlo de alguna manera contraen cierta impureza. Eso es lo que dice Aristóteles en su libro sobre el sueño y la vigilia. Y así, si el espíritu se encuentra inflamado de malicia y odio, como en el caso de las viejas, mira a través de sus ojos, pues su semblante es malvado y dañino, y a menudo aterra a niños de poca edad, excesivamente impresionables. Es posible que muchas veces esto sea natural permitido por Dios. Por otra parte, puede que estas miradas se inspiren muchas veces en la malignidad del demonio, con el que las brujas han formalizado alguna alianza secreta. El próximo interrogante tiene relación con la influencia de los astros, y aquí se presentan tres errores muy comunes, pero se los explicará mientras explicamos otros asuntos. Con respecto a las operaciones de brujería, notamos que algunas de ellas pueden deberse a la influencia mental sobre otros, que en ciertos casos puede ser buena pero es el motivo lo que la hace malvada. Y existen cuatro argumentos rectores que deben refutarse contra aquellos que niegan que haya brujas o procedimientos mágicos que pueden llevarse a cabo con la conjunción de ciertos planetas y astros, y que por la maldad de los seres humanos puede hacerse el mal mediante el modelado de imágenes, el uso de encantamientos y el trazado de caracteres misteriosos. Los teólogos y filósofos están de acuerdo en que los cuerpos celestes son guiados y dirigidos por ciertos médiums espirituales, pero esos espíritus son superiores a nuestra mente y nuestra alma, y por tanto pueden influir sobre la mente y el cuerpo de un hombre, de modo que resulte persuadido e instruido a ejecutar algún acto humano. Pero para encontrar una solución más detallada a estas cuestiones, podemos considerar ciertos obstáculos cuyo análisis nos permitirá llegar a la verdad con mayor claridad. Primero, las sustancias espirituales no pueden llevar los cuerpos a alguna forma natural, a menos que lo hagan a través de alguna gente. Por lo tanto, por fuerte que sea un influjo mental, no puede provocar ningún cambio en la mente o índole de un hombre. Más aún, varias universidades, en especial la de París, condenaron el siguiente artículo, que un encantador es capaz de empujar un camello a una profunda fosa con sólo la fuerza de la mirada. La razón por que se condena el artículo estriba en que una materia corporal debe obedecer a una sustancia espiritual si la obediencia implica cambio o mutación, pues sólo a Dios puede acatarse en forma absoluta. Si reparamos en estos puntos podemos apreciar de qué modo la fascinación de los ojos de la que hemos hablado es posible y en qué sentido no lo es. Porque es imposible que por la virtud natural de su mente, un hombre dirija esos poderes con los ojos de manera tal que, sin la acción de su propio cuerpo o de algún otro medio, pueda perturbar el cuerpo de un semejante. Tampoco es posible que un hombre produzca algún cambio a voluntad y que dirigiendo ese poder por intermedio de los ojos, transforme por entero el cuerpo de un hombre en quien fije su mirada tal como le plazca. Y por tanto, de ninguna de estas maneras puede un hombre influir en otro o fascinarlo, pues ningún hombre con apenas el poder de su mente posee una virtud tan extraordinaria. En consecuencia pretender que los malos efectos pueden ser provocados por algún poder natural es asegurar que este es el poder del demonio, lo cual está muy lejos de la verdad. No obstante ello, podemos exponer con más precisión cómo una mirada penetrante es capaz de dañar. Puede suceder que si un hombre o una mujer miran fijamente a un niño, éste, a causa de su poder de visión y su imaginación, reciba una impresión sensible y directa. Y es común que una impresión de esta índole se acompañe por un cambio corporal. Y como los ojos son los órganos más frágiles del cuerpo, son pasibles de percibir tales impresiones. Por ende, bien puede ocurrir que reciban alguna mala impresión y cambien para peor, porque los pensamientos o los movimientos corporales quedan impresos en especial en los ojos que lo muestran. Y así puede ser que una mirada irascible o colérica, fija en una criatura se imprima de tal modo en su memoria y en su imaginación que se refleje en su propia mirada, y luego se ven resultados concretos, como que pierda el apetito, que no pueda comer, que empeore y enferme. Y a veces notamos que la visión de un hombre que padece de los ojos puede hacer que los de quienes lo observan se enceguezcan y debiliten, aunque en la mayoría de los casos esto no es más que un efecto de la imaginación. Se podrían presentar varios ejemplos más de la misma clase, pero por ser breves no los analizaremos en detalle. Hay gran poder en los ojos y esto aparece incluso en las cosas naturales, pues si un lobo ve a un hombre primero el hombre queda mudo. Y más, si un basilisco ve a un hombre primero su mirada es fatal, pero si éste lo ve antes es capaz de matarlo. Y la razón de que un basilisco pueda matar a un hombre con la mirada reside en que cuando lo ve, debido a su ira pone en movimiento cierto terrible veneno que puede expulsar por los ojos, con lo que infecta el aire de una ponzoña mortal. Y así el hombre respira ese aire y queda anonadado y muere. Pero cuando el hombre observa al animal se provee de espejos y al verse el animal lanza su veneno al reflejo, pero la pócima rebota y el animal muere. Sin embargo no queda claro por qué el hombre no muere a su vez, y sólo podemos concluir que se debe a alguna razón que permanece oculta. Hasta aquí presentamos nuestras opiniones sin prejuicios. Nos abstuvimos de todo juicio presuroso o irreflexivo, y no nos desviamos de las enseñanzas y escritos de los santos. Llegamos entonces a la conclusión de que es verdad católica, que para suscitar esos males que constituyen el tema de la discusión, las brujas y el demonio siempre trabajan unidos, y lo que concierne a estos aspectos, aquellas nada pueden sin la ayuda y colaboración del otro. Y ahora nos referimos al segundo punto, el de que la sangre emana de un cadáver en presencia del asesino. De acuerdo con Speculum Naturale de Vincent de Beauvais, la herida resulta influida por la mente del asesino y recibe cierto aire impregnado por la violencia y el odio de éste, y cuando él se arrima la sangre bulle y brota del cadáver. Parecería que ese aire que fue causado y por así decirlo, penetró en la herida debido al asesino, ante su presencia se perturba y conmueve, y por ello sale la sangre del cuerpo. Hay quienes alegan otras causas y dicen que la pérdida de sangre es la voz de la tierra contra la presencia del asesino, y que ello es consecuencia de la maldición pronunciada contra Caín, el primer homicida. Y en relación con el horror que siente una persona cuando se acerca al cadáver de un hombre que ha sido asesinado, aunque no sepa de la cercanía de ese cuerpo, el horror es psíquico, contamina el ambiente y comunica a la mente un estremecimiento de temor. Pero adviértase que todos estos razonamientos no afectan en modo alguno la verdad del mal provocado por las brujas, ya que son todos naturales y surgen de causas naturales. En tercer lugar, como se expuso antes, las operaciones y procedimientos de las brujas se ubican en la segunda categoría de las supersticiones, llamada adivinación. Y hay tres clases de adivinación, pero el argumento no rige con respecto a la tercera, que corresponde a una especie distinta, pues la brujería no es sólo una adivinación cualquiera, sino aquella cuyas operaciones se ejecutan por invocaciones expresas y explícitas del demonio. Y ello puede hacerse de muchas maneras, como por ejemplo por nigromancia, geomancia, hidromancia, etc. De donde esta adivinación, que utilizan cuando efectúan sus ritos malignos, debe ser considerada como el colmo de la perversidad criminal, aunque hubo quienes intentaron explicarla desde otro punto de vista. Y arguyen que como desconocemos los poderes ocultos de la naturaleza, puede que las brujas se valgan o traten de valerse de esos poderes. Es claro que si utilizan los poderes naturales de las cosas naturales para producir un efecto natural, eso sería legítimo. Si suponemos incluso que como una superstición emplean cosas naturales, como la escritura de determinados caracteres o de nombres desconocidos, y que luego los usan para restablecer la salud o para entablar una amistad o con una utilidad, y no para causar males o daños, es necesario admitir que en esos casos no hay invocación expresa de los demonios. No obstante ello es imposible que esos conjuros se usen sin una invocación tácita, por lo cual debe tenerse en cuenta que tales encantamientos son totalmente ilícitos. Y porque estos y muchos otros encantamientos semejantes pertenecen a la tercera categoría de las supersticiones, esto es, a la ociosa y vana observación del tiempo y las estaciones, ello no es un argumento pertinente en cuanto a la herejía de las brujas. Pero de esta categoría, de la observación del tiempo y las estaciones, hay cuatro especies diferentes. Un hombre puede servirse de tales observaciones para adquirir ciertos conocimientos o para prevenirse de los días nefastos. Puede emplear palabras y oraciones sagradas como un encantamiento, sin relación con su significado, o puede provocar algún cambio benéfico en un cuerpo. Todo esto lo consideró santo Tomás en el interrogante en que pregunta si esas observaciones son lícitas, especialmente cuando se trata de producir un cambio benéfico en un cuerpo para curar la salud de una persona. Pero cuando las brujas atienden el tiempo y las estaciones, debe entenderse que sus prácticas corresponden al segundo tipo de superstición, y por lo tanto son en todo ajenas a la cuestión. Tratamos ahora una cuarta proposición. Entre estas observaciones hay dos que difieren por entero entre sí, y son las astronómicas y las nigrománticas. En la nigromancia hay siempre una expresa invocación de los demonios, pues este arte implica que se refrendó con ellos un pacto y contrato abiertos. Por lo tanto consideremos sólo la astrología. En esta no hay pacto ni en consecuencia invocación alguna, excepto que por casualidad exista cierta clase de invocación tácita, pues las figuras de los demonios y sus nombres aparecen en diagramas astrológicos. Y más aún, los signos nigrománticos se escriben bajo el influjo de determinadas constelaciones para contrarrestar la influencia y las oposiciones de otros cuerpos celestes, y se los inscribe pues es frecuente encontrarlos grabados en anillos, joyas o algún otro metal precioso. Pero los signos mágicos se graban sin referencia al influjo de los astros, en cualquier sustancia, incluso en sustancias sórdidas y viles, que cuando son enterradas en determinados lugares provocan afecciones, molestias y enfermedad. Pero estamos analizando los diagramas que se trazan con referencia a los astros, diagramas e imágenes que no tienen relación ninguna con los cuerpos celestes. Por consiguiente, su consideración no tiene que ver con este estudio. Por otra parte, muchas de estas imágenes no tienen eficacia en lo que se refiere a su fabricación, aunque es posible que el material del cual están forjadas posea un determinado poder, si bien ello no se debe al hecho de que hayan sido confeccionadas bajo la influencia de ciertos astros. De todos modos muchos autores afirman que no es lícito utilizar tales imágenes. Pero las imágenes creadas por las brujas no tienen poderes naturales, ni los tiene el material con el cual se han forjado. A pesar de ello modelan esas imágenes por orden del diablo, y al hacerlo se mofan de la obra del Creador y provocan su ira. De modo tal que para castigar sus fechorías, él permita que muchas plagas caigan sobre la tierra. Además, para incrementar su culpa se complacen en modelar esas imágenes en los momentos más solemnes del año. En cuanto al quinto punto, San Gregorio habla del poder de la gracia y no del poder de la naturaleza. Y como nacemos de Dios, dice San Juan, no debe extrañar que los hijos de Dios obren milagros. Respecto del último argumento, admitiremos que una simple comparación es inadecuada porque la acción de la mente sobre el propio cuerpo es distinta de la que ejerce en otro cuerpo. Porque como la mente se haya unida al cuerpo como si éste fuese su forma material, y ya que las emociones son un acto del cuerpo pero separado, éstas pueden ser modificadas por la influencia de la mente en tanto exista algún cambio corporal, calor o frío, o alguna alteración, incluso la muerte. Pero para mutar un cuerpo exterior no basta un acto de la mente en sí mismo, excepto que hay algún resultado físico que modifique el cuerpo. De aquí que las brujas pueden provocar sus maleficios sin ejercer un poder natural, sino sólo con el auxilio del diablo. Y los propios demonios pueden lograrlo únicamente por la utilización de objetos tales como huesos, cabello, madera, hierro y toda clase de instrumentos de ese tipo. De la acción que éstos logran nos ocuparemos en otro punto. Y ahora, con respecto al tenor de la bula de nuestro pontífice nos ocuparemos del origen de las brujas, y de cómo es que en años recientes sus obras tanto se han multiplicado entre nosotros. Y debe considerarse que para que esto ocurra tienen que coincidir tres elementos. El demonio, la bruja y el permiso del creador, quien admite que tales cosas ocurran. Pues San Agustín afirma que la aberración de la brujería es producto de la pestífera vinculación de los hombres con el diablo. Por lo tanto es claro que el origen y el desarrollo de esta herejía nacen de esa espantosa asociación, que confirman muchos autores. Debemos reparar en que esta herejía, la brujería, no sólo difiere de todas las demás en el sentido de que no sólo por un acuerdo tácito, sino por uno definido y expresado con exactitud, descree y blasfema del creador, y se empeña al máximo por profanarlo y dañar a sus criaturas. Pues todas las demás herejías no han hecho un pacto abierto con el demonio, aunque sus errores e incredulidades deben atribuirse directamente al padre de todos los errores y las mentiras. Aún más, la brujería difiere de otras artes perniciosas en el sentido de que de todas las supersticiones es la más repugnante, la más vil y la peor, por lo cual deriva su nombre de hacer el mal, y aún de blasfemar contra la verdadera fe. Dejemos en claro además que para el ejercicio de este abominable rito hacen falta en particular cuatro puntos. El primero renegar de la manera más profana la fe católica, o cuando menos negar ciertos dogmas de la fe. Segundo consagrarse en cuerpo y alma todos los males. Tercero, ofrecer a Satán niños aún no bautizados. Cuarto, entregarse a todo tipo de lujuria carnal con íncubos y súcubos, y a todo tipo de asquerosos deleites. Ojalá pudiéramos suponer que nada de esto es real, sino puramente imaginario, y que nuestra Santa Madre la Iglesia quedará libre de la lepra de esta abominación. El juicio de la sede apostólica, única señora y maestra de toda la verdad, ese juicio, digo, que se expresó en la bula de nuestro santo Padre el Papa, nos asegura y nos previene de que estos delitos y maldades florecen entre nosotros, y no nos atrevemos a abstenernos de nuestra investigación, no sea que expongamos al peligro nuestra propia salvación, y por ello debemos examinar prolongadamente el origen y aumento de estas maldiciones. Ha sido una dura labor por cierto, pero confiamos en que cada detalle será sopesado con la mayor exactitud y recelo por quienes lean este libro, pues aquí no se encontrará nada que suene contrario a la razón, o que discrepe con las escrituras y la tradición de los padres. Ahora bien, existen dos circunstancias muy comunes, a saber, la vinculación de las brujas con familiares, íncubos y súcubos, y el espantoso sacrificio de niños pequeños. De allí que analizaremos en detalle estos asuntos. En primer lugar a esos mismos demonios, en segundo a las brujas y sus fechorías, y finalmente investigaremos por qué se tolera que existan estas cosas. Ahora bien, los demonios actúan debido a su influencia sobre la mente del hombre y su libre albedrío, y como eligen copular sujetos a la acción de ciertos astros y no a la de otros, parecería que en ocasiones su semen engendra y procrea niños con mayor facilidad. Por ende debemos estudiar por qué los demonios actúan cuando se produce la conjunción de determinados astros. Hay tres cuestiones que debemos examinar. Primero, si estas horrendas herejías pueden multiplicarse por la acción de quienes se entregan a los íncubos y súcubos. Segundo, si sus acciones no adquieren ciertos poderes extraordinarios cuando se ejecutan bajo la influencia de determinados astros. Y tercero, si esta abominable herejía no la difunden quienes sacrifican niños a Satán de manera profana. Mas todavía, cuando hayamos abordado el segundo punto, y antes de pasar al tercero, exploraremos la influencia de los astros y qué poder ejercen en los hechos de brujería. Con respecto a la primera cuestión debe despejarse tres dificultades. La primera es una consideración general acerca de los demonios llamados íncubos. La segunda es más especial, pero debemos averiguar cómo es posible que estos íncubos practiquen el acto humano de la copulación. La tercera también es especial. ¿Cómo se ofrecen las brujas a esos demonios y copulan con ellos?